Dios te dice hoy, Hijo mío, escúchame unos minutos. Yo te digo, sigue creyendo, y sigue teniendo fe, pues mis tiempos son perfectos. Marcos 10.27 dice, Entonces Jesús, mirándolos, dijo, Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hijo mío, no temas, no pienses que estás solo. Yo te recuerdo que estoy contigo acompañándote en tus luchas. Recuerda, cuando tengas dificultades, acude a mí, llámame y te responderé. Yo estoy a una oración de distancia de ti. Soy un Dios de misericordia, y me alegro cuando una oveja decide volver al rebaño de Dios. Deja atrás tus problemas y preocupaciones, y escucha con fe todo lo que hoy tengo para decirte. Pon tu camino en las manos del Señor. Confía en Él, y Él se encargará de todo. Que la esperanza y la fe en mi palabra sean el ingrediente de cada palabra que afirmes, de cada meta y sueño que tengas. No des paso a la duda, y a la inseguridad, porque yo soy el Señor, tu Dios, y en mí todas las posibilidades son realizables. Persevera y sigue fiel a cada una de mis promesas. Y llénate de mi poder y fortaleza, para vencer en cualquier circunstancia. Hijo, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Medita todos los días en mi palabra. Sigue luchando hasta el final, pues en mí encontrarás el consuelo y las fuerzas necesarias para levantarte. Estoy a cada sol de la mañana, estoy en la sonrisa sincera de un niño, en las manos que ayudan a quien lo necesita. Ahí estoy yo, en esos minutos, en oración, ahí estoy yo. No olvides que tu victoria está en tu fe. Tu situación va a mejorar, y pronto podrás ver una solución a tu dificultad. Quiero que mires hacia adelante, con fe y esperanza, pues te esperan muchas bendiciones, porque estoy aquí para apoyarte. Quiero que me escuches atentamente. Sigue mis caminos. Confía, porque pronto verás los milagros que hago en ti. Proverbios 16.3 dice Deja en manos de Dios todo lo que haces, y tus proyectos se harán realidad. Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. Confía con todo tu corazón en este día, pues verás que esperar en mí no es en vano. Yo conozco todas tus luchas, y sé de los obstáculos que enfrentas a diario. Por eso hoy te digo que tengas fe. Aférrate, aférrate a mi palabra, siempre obrando de acuerdo a mi voluntad. Sigue firme, sin desmayar, pues seguir mi palabra no es en vano, y todo gran esfuerzo que haces por querer agradarme te será recompensado. Estoy contigo, este día recibe mi paz, que va más allá de todo problema. En los momentos de necesidad, yo te libraré, yo estoy contigo. Sigue luchando hasta el final. En mí tienes un Padre lleno de bondad y de perdón. Soy tu Padre celestial, y en mí encontrarás el consuelo y las fuerzas que necesitas para seguir adelante. Es mi voluntad que luches, es mi deseo que le des batalla a todo problema y adversidad. Pues el sacrificio fue grande, y la resurrección fue poderosa, para que tengas vida en abundancia, y para que puedas disfrutar de las bendiciones de los cielos. Hijo, yo tengo el poder y la autoridad para cambiar tu situación de todo problema, y traer bendiciones a tu hogar y tu vida. No estás solo, pase lo que pase, te seguiré cubriendo de todo mal. Quiero liberarte y darte paz y entendimiento. Permíteme ayudar a levantarte. Confía en mi palabra y mi voluntad, pues quiero que veas con tus propios ojos todas las maravillas que voy a hacer. Debes saber que mi presencia está contigo, en todo lado y en todo momento. Yo estoy en la luz del sol, en la suave brisa del viento, en la sonrisa sincera de un niño, en un acto generoso con el prójimo. En mí no existen limitaciones, solo hay plenitud. Nada es imposible para mí, porque a la medida que estés unido a mi promesa, nada será imposible para ti. Entrégame tus faltas y pecados, no olvides que soy un Dios de perdón, de amor y misericordia. Soy creador de los cielos y de todo lo que existe. Quiero llenarte de mi presencia. Regocíjate en mi espíritu de paz que solo yo puedo darte. Quiero alegrar tu corazón, porque tus ojos verán todas las maravillas y cosas nuevas que sucederán en tu vida y que están empezando a suceder, pues mi voluntad es que me escuches y puedas encontrar esa esperanza que necesitas. Refúgiate, ora, y pide que yo intervenga. Permíteme alejar de ti toda forma de escasez, toda enfermedad, pues solo yo tengo el poder y la autoridad para vencer sobre todo mal.